En la reciente emisión de Ventaneando, anunciaron que el próximo domingo 24 de febrero será el gran estreno de México. Tiene talento, además en exclusiva, presentaron al conductor de dicho programa, se trata nada menos que de Edi Vilar, noticia, que al parecer no fue muy del agrado de tío Pedro. Y esto lo dejó entrever, luego de que Daniel Pisoño le preguntó por qué decidió adentrarse a la conducción, ya que Villar únicamente tiene experiencia en actuación. Ante la reacción, del periodista de espectáculos, al joven Promesa no le quedó de otra que sonreír y continuar con la entrevista como, si nada hubiera pasado.